Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet Hoy vamos a hablar un poquito de las declaraciones de Toto Wall Ya que está molesto, pero mira el futuro tras lo sucedido en Spaffrancorchamps También vamos a hablar un poquito de Martin Brandl Que dijo que Joe Russell va a ser un problema para Louis Hamilton Vamos a analizar, cree que va a haber fricción entre Hamilton y Russell en el futuro Y para cerrar vamos a repasar lo que dijo Lando Norris sobre su incidente Hablo un poquito ya más en frío sobre lo que pasó en Radio León el fin de semana Con el problema de la Quali 3, el fuerte accidente que tuvo Lando Norris Bueno, vamos a repasar todo eso el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte acá si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita Para estar al tanto cada vez que subimos un video Comenzamos con Toto Wall, ya que está molesto por lo que sucedió en Spaffrancorchamps Por el tema de que repartieron puntos sobre todo, ¿no? De que fue una situación complicada, recomienda pasar página de esto Poner la mirada a Sambord, pero sin dudas la idea de repartir la mitad de puntos No le convenció a la mayoría de los equipos, inclusive a Red Bull, ¿no? Mercedes perdió puntos con Red Bull en el campeonato Perdió 5 en el campeonato Lo que lo separa ahora Louis Hamilton con 3 puntos, ¿no? Tiene 3 puntos de ventaja a favor del piloto holandés Pero sin dudas creo que Mercedes tiene que ver en el lado positivo Porque si Verstappen ganaba y Hamilton sería segundo con la vuelta rápida por el Max Verstappen O sin la vuelta rápida mínimo le iba a descontar 7 puntos y le descontó 5, ¿no? También tiene que ver en el lado positivo que cumplió Valtteri Bottas la sanción Que arrastraba de Hungría los 5 puestos que le dieron por el incidente que hizo En la larga del gran premio de Hungría Bueno, ahí cumplió Valtteri la penalización Ya no arrastra penalización para Sambord Lo mismo Lance Stroll, ¿no? Que además lo penalizaron después de la carrera con 10 segundos de penalización por el tema del alerón Creo que a Guimi Raikkonen también lo penalizaron Algunas cosas que por ahí no tienen mucho sentido que hace la FIA, ¿no? Pero que en el reglamento están En cuanto a esto, como digo Perdieron 5 puntos con Red Bull, pero podrían haber perdido más puntos Por eso Totobolt dice que hay que pasar página Que hay que olvidar lo que pasó en Spada Que fue un caso excepcional, me parece Nunca me había visto caer tanta agua en un circuito Es la primera vez que no paró de llover durante 4 o 5 horas Incluso muchos pilotos están barajando la opción de adelantar el horario de las carreras Cuando se sepa que viene una situación así Pero como digo, es una situación excepcional como dijo Ross Brown Es algo que en décadas no pasaba en la máxima categoría Bueno, hay que centrarse en Sambord, dice Toto Wolf Así que, en cuanto a esto vamos a repasar las declaraciones del director de Mercedes Se repartieron la mitad de los puntos Que es probablemente lo que esperábamos Dado que el tiempo no iba a ir a mejor Es lo que hay y tenemos que cerrar el capítulo de este gran premio Y seguir hacia adelante Eso sí, como equipo perdimos algunos puntos Y por ese motivo tenemos que pasar página Tengo que aplaudir a los aficionados Que acudieron a Spadafrancorchamp Estuvieron allí durante 3 días bajo la lluvia Y el domingo esperaron para ver algo de acción en pista Todos intentamos hacer todo lo posible para correr Pero no fue posible por la lluvia Aplazar la carrera el lunes era una duda Pero creo que muchos de los aficionados que acudieron al circuito ayer Tenían que regresar hoy a sus trabajos Podríamos haber intentado hacer una carrera para el público local Pero no hubiese marcado una gran diferencia para el resto Ahí está lo de Toto Wolf Que habla de que se repartieron la mitad de los puntos Era lo que se esperaba Es lo que dice el reglamento Perdieron algunos puntos Pero hay que pasar página e ir a Sandborg Que creo que hay mucho hype con Sandborg Hay mucha gente esperando Sandborg Sobre todo por Max Lertappen Porque va a ser local Estamos mucho esperando Cómo se va a rendir en esa curva peraltada Que pusieron de ingreso a la recta Si va a funcionar o no Para lograr un lugar de sobrepaso En un circuito que es muy complicado Pasar un circuito muy angosto Muy trabado En cuanto a los aficionados Bueno, todos los pilotos Todos los directores de equipo Se han referido a la gente Estuvo en las tribunas Durante todo el fin de semana Mojándose Esperando inclusive el día domingo Mucho tiempo Para una carrera que al final no ocurrió El tema de aplazar la carrera al lunes Ya lo hemos hablado Por el tema Uno del público Otra de los comisarios Sobre todo Que también tienen que volver a sus trabajos Que los equipos ya tenían que salir para Sandborg Sin dudas no era posible En cuanto a logística En cuanto a muchas cosas El tema de la televisión También hacer la carrera El día lunes Así que esperemos En Sandborg se pueda correr Como ya lo he recalcado en el video anterior Dan lluvia para el domingo No creo que caiga el aguacero Que cayó en Spasfrancorchamp Sería algo impresionante Que se superan dos carreras seguidas Por lluvia Sería una locura Pero dan solo para el domingo Al parecer Viernes y sábado no Así que esperemos A medida que nos acerquemos En el fin de semana Como se va A resolver todo el tema De los entrenamientos De la clasificación Y de la carrera Que sin dudas Queremos ver una carrera Ya hace Antes del parón de verano Que no tenemos Fórmula 1 Porque la última carrera Oficial fue la de Hungría No oficial Porque la Spas sí fue oficial Pero la última carrera En la que hubo acción Fue la del Gran Premio Hungría En Spas no hubo acción Así que sin dudas Estamos todos con muchas ganas De ver la carrera De Sambor Gente Cierro por acá Con el tema De Toto Wolf Me voy a hablar un poquito De Russell De Louis Hamilton De la rivalidad Que vamos a tener La temporada que viene En Mercedes Ya que el británico Se encuentra Hoy en día En Mercedes El piloto Louis Hamilton Se encuentra Como el líder del equipo Russell Se encuentra en Williams Hice una actuación Sorprendente El fin de semana Bajo la lluvia Con el equipo De Grob Clasificando segundo Logrando su primer podio Venciendo a Louis Hamilton Con un Williams Y todos tienen ese hype Sobre lo que va a pasar La temporada Al parecer Valtteri Bottas Ya está firmado Con Alfa Romeo Para reemplazar A Kimi Raikkonen Quien se retiraría De la Fórmula 1 Bueno Russell va a llegar A una escudería A la cual Hamilton Es el líder En la cual Hamilton Tiene su equipo Moldeado a su alrededor Habló un poquito Martin Brandl Que ya vamos a estar Repasando las palabras Pero en cuanto a esto Ve algo como La situación de Leclerc Fett Algo así Que podría llegar A poner un ambiente Distinto al que estaba Acostumbrado Mercedes En el último tiempo Russell ha dicho De que él Siempre va a priorizar Al equipo Siempre las prioridades Del equipo Van a mandar Lo hemos visto En Williams Con el tema De lo que vimos En Hungría Cuando se quiso sacrificar Que dijo Si necesitan sacrificarme A mí Para que Nico Sume puntos Háganlo Ese compañerismo Un buen jugador Un buen jugador De equipo Un buen Winman Como le llaman Más escuderías Fuertes Como son Red Bull El equipo Ferrari El equipo McLaren Tienen a su punta De lanza En un piloto Muy joven Como es Leclerc McClaren Verstappen Y Lando Norrie No Bueno Mercedes Necesita eso Porque no cree Que Lewis Hamilton Tenga mucho más tiempo En la Fórmula 1 Ya tiene 36 años Está firmado hasta 2023 Pero sin dudas Mercedes tiene que pensar Más allá De Lewis Hamilton Y de la era Mercedes Hamilton Por así decirlo Así que En cuanto a esto Hablo un poquito Martin Brandl Y dijo lo siguiente Mirando hacia adelante Dos o tres años Han pasado En la vida de cualquiera Excepto la Fórmula 1 En particular Y serán Max Verstappen Contra Charles Leclerc Contra Lando Norris Tienes que tener Uno de los jóvenes Jugadores establecidos En tu equipo Para ayudar a conducir A la nueva dirección Si vas a pensar En un caso para George Él entrará allí Y habrá fricción Entre él y Lewis No hay duda al respecto Porque George Sería lucheador Y querría probarse A sí mismo Sacando sus codos Hacia afuera de inmediato Mercedes Necesita pensar En dos o tres años En el futuro Y estas decisiones Se toman en gran medida Con ese tipo de escala De tiempo involucrada Necesitan un piloto Que gane la carrera Si Lewis no lo hace Y tienen el coche más rápido Ahí está lo que decía Martin Brandl Lo que recalcábamos Que es pensar En dos o tres años Que los otros equipos Ya tienen a su punta de lanza Tienen a sus futuros Pilotos Campeones del mundo Que son muy jovencitos Hoy en día Todavía Leclerc Verstappen Y Lando Norris Que están dando muchísimo De que hablar Bueno Joe Russell También está dando muchísimo De que hablar Con el octavo peor monoplaza De la parrilla Que es el Williams Que sin dudas Mercedes La idea era Ponerlo en Williams Para que se forme Pase por debajo del radar Pero Joe Russell Ya no pasa por debajo del radar Hace mucho tiempo Está haciendo actuaciones Realmente maravillosas Así que Sin dudas Esto se podrá ver El tema de la fricción Entre Lewis y Hamilton Y Joe Russell Creo que lo veremos En algún punto En Mercedes No creo de inicio Pero podría ser Una variante A tener en cuenta Sobre todo Por el lado de Lewis Hamilton Que está cómodo en el equipo Y va a llegar un piloto A mover un poquito La vispero Algo por ahí Como lo de Leclerc y Fett En una situación así En Ferrari Que creo que Ferrari No la manejó Del mejor momento Creo que si Mercedes Tiene las capacidades Y tiene a la gente correcta Para manejar mejor Esta situación Así que gente Cierro con este tema Me voy a hablar de lo último Ya que habló Lando Norris De su brutal accidente Que tuvo En Spa Franco Jams En Air Rouge En Radellón En esa curva Que tanto se ha hablado El fin de semana Bueno Habló un poquito de eso De lo que fue en Qualy 3 Que lo perdió Él dijo que las situaciones No estaban para correrse De la Qualy 3 Bueno Michael Masi Después lo confirmó Que dice que fue un error A ver Que se haya llevado a cabo La Qualy 3 Bueno Con el diario Lunes Ya lo sabemos En ese momento Fettel Lo estaba reclamando Por radio Que saquen la bandera roja Justo antes del incidente Lando Norris incluso también dijo Que antes por la radio Dijo que no se podía Clasificar en esa situación Pero no habían sacado La bandera roja Él siguió apretando a fondo Y se perdió creo Lo que fue Su primera pole Y lo que podría haber sido Al día siguiente Su primera victoria Por lo que vimos Porque Lando Norris Sin dudas Tenía el mejor monoplasa En la Qualy El McLaren En Qualy 1 Qualy 2 Terminó al frente En las dos sesiones Tenía un grip mecánico Impresionante Cómo iba a ser McLaren La verdad Cómo atacaba Sobre la lluvia Cómo atacaba Los pianitos Algo que me sorprendía Mucho Cómo Por ahí pegaba Con los pianos Y quedaba por momentos En el aire En una situación De lluvia De diluvio En la que no tenés Que tocar los pianos Prácticamente Porque tocas un piano Y podés salir volando Por cualquier lado Bueno Lando Norris Atacaba a los pianos De una manera impresionante Lo agresivo que era En una situación Como digo En la que prácticamente Era un lago Spass Frankor Jams Eso te demuestra El gran grip mecánico Que tenía ese McLaren Que sin dudas A mi parecer Era el gran candidato A la pole Bueno después se la llevó Max Verstappen Por lo que sabemos Que Lando Norris No pudo clasificar Se quedó sin puntos Este fin de semana En lo que hubiera podido ser Como ya Barajó mucha gente La primera victoria De Lando Norris Con lo sucedido ¿No? Pero en cuanto Al incidente Habló de que fue Un error suyo Un error de manejo Que presionó de más Lo perdió Tuvo suerte Yo ya lo analizé Al incidente De pegar Medio de refilón De costado Y no pegar De frente En ese lugar De Eau Rouge Que sin duda Se habló Muchos pilotos Piden cambios Dentro de eso Sebastián Fettel Checo Pérez Hablaron De que hay que Así me sentí Me sentí muy mal Por todo el equipo Y estaba muy decepcionado Conmigo mismo Fue mi culpa Yo era el que pilotaba El coche Los demás No se chocaron Pero era muy difícil Conducir Estaba más mojado Que en la tarde Del domingo Me topé con unos baches Había mucha agua Y me choqué En la vuelta de salida Del pit Pedí que sacaran La bandera roja Y Seb hizo exactamente Lo mismo No lo hicieron Cuando las condiciones Empeoraron Seguir adelante Con la clasificación Fue la decisión Incorrecta No es que intentar Ir a por la mejor Vuelta de mi vida Y lo arriesgase todo Lo hice todo Con normalidad Pero había demasiada Agua para el coche Y por eso me choqué Ahí está lo que decía Lando Que si hubiera tenido Este accidente Hace unos dos años más Le hubiese afectado Mucho más que ahora No solo a la moral Sino creo también Al físico Porque fue un impacto Muy muy fuerte Se bajó caminado Con un golpe en el codo En el que lo llevaron Al hospital Para realizar radiografías Pero estaba todo bien Y le habían dado El ok para correr La carrera Se subió a los monoplazas Se subió al monoplaza Que construyó McLaren Para el día siguiente En cuanto al error Bueno pide disculpas Al equipo Aclara De que por ahí Incluso había más agua Que el día domingo Dice Lando Norris Que perdió el monoplaza En los baches Por ahí se quejaba A Hamilton De que había un bache De Neo Rouge Que realmente antes No estaba Por ahí con un rafaltado Que le hicieron Había un bache En la subida de Neo Rouge Que podría haber afectado No se sabe si fue eso O otras cosas Pero sin dudas Hablaban ya de aquaplanning En clasificación también Bueno el domingo También se ve el aquaplanning Al ser tan bajo Los Fórmula 1 Prácticamente Se juntó un poquito de agua Y hacen aquaplanning No es normal ver aquaplanning En los Fórmula 1 En situaciones como la que vimos En SPA el fin de semana Por suerte Salió caminando No tuvo problemas Para su físico Fueron daños materiales Para McLaren Que tuvo que poner Una caja de cambios nuevas Por suerte Salvó la unidad de potencia Que al parecer Estaba en dudas Incluso el chasis También estaba en dudas Lo pudieron salvar también Y se ahorraron mucho dinero En una Fórmula 1 actual En la que Es muy importante eso Con el tema Del tope de gastos Así que gente Cierro por acá Con el video del día Déjenme en los comentarios Que opinan de lo que hablamos Al principio El tema de Wolf Que está molesto Por la situación Pero que hay que pensar En Sandburg Habla de lo del campeonato De la situación del campeonato Como la ven ustedes A quien ven favoritos En Sandburg En un circuito Creen ustedes Que va a ser complicado O que vamos a tener Una buena carrera En el circuito De Países Bajos Que vuelve a la Fórmula 1 Con Max Verstappen Como el piloto local También que opinan De lo de Martin Brandl De la situación Russell Hamilton En un futuro ¿Ven algo similar Que pueda pasar A lo de Sebastian Vettel Y Leclerc Que pasó Allá en 2019 En la escudería Maranello O creen que Mercedes Puede manejar mejor Esa situación Y por último Lo del incidente De Lando Norris Que también pedía La bandera roja Que salió Caminando Un incidente Es increíble La seguridad Que ha alcanzado La Fórmula 1 Hoy en día Pero que opinan De lo que dijo Mal que más Y también De que fue un error Realizar la Qualy 3 Dejenme todo eso En los comentarios No olviden de suscribirse Al canal si no lo están Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar atento Cada vez que subimos un video Pueden seguirme En las redes sociales Tanto en internet Como en Twitter Y nos vemos En el próximo video De Motorsport Planet Adiós